Perfecto, han pasado el control Can King Can, Can King, Can King, Can King, Can King, Can Tú diste la liga, la mata, muñeca metiste la pasta, mate Dejé ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Buque mal por, la tipa se trancó Parece que le falta aceite ese motor Y que fue? No hiciste nada Con ratachapa pa hacerle Ranking King, Can Y que fue? No hiciste nada Con ratachapa pa hacerle Y que fue? No hiciste nada Con ratachapa pa hacerle Ranking King, Can Y que fue? No hiciste nada Con ratachapa pa hacerle Ranking, Can King, Can Bamboo Chapa Doggy Star Can, 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 Can Can, Can, Can No te canse Can, 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 Can Can, Can, Can Can, Can, Can Tú diste la liga, la mata, muñeca metiste la pasta, mate Dejé ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Buque mal por, la tipa se trancó Parece que le falta seis de ese motor Y que fue? No hiciste nada No hiciste nada No hiciste nada Con ratachapa pa hacerle Ranking King, Can Y que fue? No hiciste nada No hiciste nada No hiciste nada Con ratachapa pa hacerle Ranking King, Can Bamboo Chapa Doggy Star Can, 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 Can Can, Can, Can No te canse Can, 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 Can Can, 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 Can Y lo pasamos